¡Niños! ¿Dónde están las madres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están todos? Bueno, vamos a empezar la tarde con la entrevista. Yo me llamo Mateo Perea, yo tengo 11 años y yo estoy aquí porque yo creo que George Rafael no sabe que los niños somos el futuro. Nosotros vamos a tener los siguientes César Chávez, los siguientes Romero, Gandhi, César Chávez, Romero, Martin Luther King. Hi, my name is Catherine Figueroa, I'm 10 years old and I'm here because I want to fight for the rights of other people and because we are here all the future and I want a better and people come here for a better life for their children and thank you all for coming. Well, my parents were arrested on 2009, June 13th and I saw my dad getting arrested by TV and it was a very hard thing but they were three months in jail. And I sacrificed myself so they would get out of there and I'm very proud of my parents. Lo más que queremos es que Obama pare la SVG 70 ahora. We're here, so Mr. President Obama will stop the SB 1070 now. Si, queremos que parezca la experiencia que está ahora. Vamos a tener a alguien que va a hablar con nosotros un poquito, que se llama Pablo Alvarado. ¡Un aplauso!